¡Suscríbete al canal! Este chaval se le ha ido la pinza, se viene arriba, está sacando pecho, pero la verdad es que Upamecano no se viene arriba ni saca pecho. Upamecano ha dicho lo que creo que sentimos todos, que si el Bayern hubiese necesitado meterle ocho goles al Barça hoy para clasificar, el Bayern repite el 8-2, que es lo que ha dicho él. El jugador lo que ha dicho ha sido hemos respetado al Barça porque si hubiésemos querido hubiésemos repetido el 8-2 y tiene razón. Si el Bayern hoy quiere destrozar al Barça, el Bayern hoy lo destroza. El Bayern lo que le ha pasado hoy es que ha visto que el Barça no era rival para ser primero de grupo. Es así de simple. En el minuto 20 lo tenían claro que no tenían rival, que hoy iban a ganar y que luego el siguiente partido es en Múnich. Con lo cual el Bayern ha tenido clarísimo que hoy ellos no perdían este partido. Lo han tenido claro muy rápido. Muy enseguida han visto que iban a imponer su fútbol, que el Barça no tenía nada, que el Barça había salido asustado, que seguramente lo veían en el lenguaje corporal de los jugadores porque Koeman ha sido incapaz de motivar a nadie. Por lo tanto, lo normal sería cagarse en Upamecano y decirle así, chulito, no sé qué, y ponerse como rabioso de que el chaval va de sobrado. Pero la realidad es que creo que la mayoría del aficionado barcelonista está de acuerdo con lo que ha dicho Upamecano. De hecho, yo, cuando estábamos viendo el partido, yo y estaba chateando con Venom y con tío Ben, lo estábamos diciendo. Había un momento que hubo dicho, han bajado el ritmo. Si no bajan el ritmo, estos tíos nos fulminan, sobre todo en la segunda parte. En la segunda parte, si llegan a querer buscar la goleada padre, yo creo que en la segunda parte la meten. De hecho, hoy, cuando estábamos hablando con Javier, el científico, se ve que la mayoría de los goles se meten en la segunda parte. Que esto tiene cierta lógica por el tema del desgaste, el cansancio, que los partidos se abren, etc. Y bueno, uno mentalmente está quizá más disperso porque ya lleva mucho tiempo jugando. Pero si el Bayern, que es un equipo disciplinado, que encima podía hacer cambios mucho más potentes que los del Barça, mucho más banquillo, un banquillo muy superior. Si el Bayern hubiese querido ir a destrozar al Barça, el Bayern lo destroza. Lo que pasa es que han hecho algo inteligente. Es decir, no necesitamos buscar los ocho goles porque vamos a sufrir un desgaste innecesario. Les vamos a ganar bien igualmente. Y nosotros luego, el fin de semana, tenemos un partido de Liga y luego tenemos otra vez Champions. No hace falta reventarse hoy. Entonces, también es verdad que yo creo que ha habido inteligencia por parte del Bayern de decir, esto está hecho, ya está. Han metido el 2-0. Luego, con los cambios, se han revitalizado un poquito y nos han metido el tercero. No han necesitado forzar la máquina, básicamente. Y creo que ellos, en un acto no tanto de clemencia hacia el Barça, sino en un acto de inteligencia colectiva, han dicho, oye, si esto ya está, ya está. ¿Para qué vamos a seguir reventando a este equipo si esto está hecho? Pues bajamos una marcha, nos reservamos, ¿por qué? Luego en la Liga. Es que yo creo que ahora el Bayern Leverkusen también nos pasa por encima. Es que os lo digo en serio. Yo creo que el Barça ahora a nivel europeo tiene un nivel muy bajo como plantilla y como idea futbolística. Las dos cosas. Koeman es un entrenador derrotado, pero nosotros tenemos una plantilla pirada con pinzas, que ya lo he explicado. No lo voy a volver a explicar porque si no me voy a volver loco. Así que, bueno, estas han sido las palabras de un jugador que ha hecho, por cierto, un partidazo, su central. Ha hecho un partidazo. Bueno, es que en realidad es que es difícil no encontrar un jugador del Bayern que no haya hecho un partidazo hoy. Neuer, que no ha tocado bola. O sea, la verdad. ¿Quién no ha hecho un partidazo hoy? Neuer. Porque como no se le ha exigido un carajo, pues claro, Neuer ha sido desapercibido. Ha hecho de hombre puente y de boya para las salidas de balón y para ir a buscar la pelota en cuatro chuts que han ido por arriba del larguero o se han ido fuera del Barça, que no han sido cinco, ninguno entre los tres palos. Y poco más. Ha hecho Neuer. Así que diría que el peor del partido hoy, con diferencia, es Neuer. Ya está. Imaginaros. Pero Neuer porque el Barça no ha hecho nada. Entonces no podemos juzgar a Neuer, básicamente. Ponemos a Neuer porque dice, ¿qué es el peor del Bayern hoy? El Neuer, porque no ha hecho nada. Es que no le hemos obligado a hacer absolutamente nada. Así que nada. En un momento dado, este tipo de declaraciones de un rival diciendo que no hemos hecho más porque hemos sido tal, sería para volverse medio loco y cagarse en sus muertos. Pero la realidad es que, como tiene razón, pues solo tienes que decirle, pues tiene razón. Nos podíais haber destrozado. No creo que hayáis tenido respeto, lo que creo que habéis tenido, inteligencia, de no pisar más el acelerador porque nos hacía falta. Ni más, ni menos. Así que bueno, chavales, esto es lo que ha dicho el rival. Y yo creo que es un sentimiento dentro de ese vestuario. Al Barça no lo ven como un rival, pero ni remotamente. O sea, el Bayern no ve al Barça como un equipo a temer, verdaderamente. Creo que nos ven... Bueno, yo creo que ni la vez aquella que nos ganaron con el Tata Martino 4-0 y 3-0 nos vieron tan mal como hoy. Es que yo no... Y mira que aquellos dos partidos fueron dolorosos. Pero es que lo de hoy ha sido ya de apagar la luz e irse ya. Ya está, se acabó. Chao, adiós. Hola, chavalotes. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spadércule. Suscribiros al canal. Hasta la próxima. Suscríbete, suscríbete. Yo soy Spidey y soy Puley. Suscríbete, suscríbete. Yo soy Spidey y soy Puley. Suscríbete, suscríbete. Yo soy Spidey y soy Puley.